Saludo en este punto a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Muy buenos días, señor Rivera. Buenos días, Susana. Bueno, lo primero, le voy a empezar preguntando por ese anuncio que hoy recoge la prensa, con el que ayer nos sorprendió usted. En la lista de Ciudadanos puede haber candidatos imputados siempre que no sea por un delito de corrupción. Eso sí, los inculpados se comprometen ante notario de emitirse, el juez falla en su contra. Entiendo que es un cortafuego, pero no sabemos si han rebajado sus líneas rojas. Bueno, no es ningún anuncio. Es decir, si hay un litigio entre dos socios de una empresa o entre una expareja y su pareja, o entre un vecino, o hay un arquitecto o una persona profesional que tiene un litigio abierto, pero no tiene nada que ver ni con los cargos públicos ni con la corrupción política, pues nosotros lo que estamos diciendo es que eso no es política ni corrupción política, pero vaya, como pasa la vida diaria y trabaja mucha gente en cualquier empresa. Por tanto, creo que algunos intentan evitar que saquemos a los imputados por corrupción política en las listas o que no hablemos de corrupción política. No vamos a dejar de hacerlo y supongo que todo el mundo sabe diferenciar y si no, evidentemente pueden votar a otros partidos. Es decir, si quieren votar al Partido Popular de Bárcenas o al Partido Socialista de los Seres lo pueden hacer, pero evidentemente creemos que la gente que trabaja cada día o que vive en la vida sabe que perfectamente pueden haber litigios o demandas o diferentes conflictos entre personas que nada tienen que ver con la corrupción política porque nunca han estado en política, entre otras cosas. Pero si nada tienen que ver con la corrupción, si nada tienen que ver con la política, ¿por qué les hace firmar ante notario que si salen condenados van a tener que dejar su cargo? Pues porque salen condenados, no imputados. Para mí hay una diferencia. Una cosa es un proceso judicial, un litigio entre un arquitecto y un cliente, entre un abogado y su cliente, entre un médico y un paciente o entre dos personas que han sido pareja o entre un vecino y el otro. Y otra cosa es que te condenen concretamente por un delito. En ese caso, creo que cuando te condenan a un delito, igual que estamos hablando aquí de otras cuestiones... ¿Usted cree que una persona condenada sea el delito que sea no merece estar en las listas de ciudadanos? No es que no merezca, es que eso se lo estoy intentando explicar. Hay un proceso judicial y, lógicamente, hay declaraciones sobre eso. Y ese proceso judicial que le puede afectar a cualquiera, durante el proceso judicial no hay ninguna condena. Y si condena, lo que decimos es, oye, firma por adelantado eso porque en el caso de que esa condena pueda salpicar en definitiva a tus compañeros o a los compañeros de una lista o a una institución, pues dejas el cargo. Pero yo creo que hay una diferencia evidente entre imputados por corrupción política, que es la sospecha de que has robado dinero público o mordidas de contratos públicos o de los ERE o del caso Pujol, que está muy claro, a que, insisto, a que dos personas que tienen una empresa o dos vecinos tengan un litigio entre ellos. Yo creo que es evidente porque si no, evidentemente, en muchas empresas no trabajaría nadie. Sabemos que usted ha contratado una empresa para investigar a los candidatos y yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuántos afiliados tiene Ciudadanos y cuántos candidatos concurren a estas elecciones municipales y autonómicas? Pues mire, somos 22.000 afiliados, 100.000 simpatizantes y, si no me equivoco, 1.000 listas electorales en 1.000 municipios. Otros tienen 8.000. Nosotros no hemos querido presentar listas en cualquier sitio y de cualquier manera porque hay otros partidos que han rellenado listas en muchos sitios que no tenían ni siquiera agrupación y nosotros hemos querido hacer 1.000 en vez de 8.300, que son los municipios de España. Otros han hecho círculos o acuerdos y coaliciones con otros partidos. Nosotros no lo hemos querido hacer y hemos querido presentar 1.000 listas y, de esa manera, pues tener, no en todos los municipios de España, pero sí los principales y las 13 autonomías. O sea, ¿me ha dicho cuántos candidatos y cuántos afiliados en total? Bueno, mire, pues no sé cuántos concejales hay en cada pueblo que se presenta, pero si hay 1.000 listas electorales, pues calcule más o menos la media de concejales que pueda haber en cada municipio. Hay desde municipios de 9 o 13 concejales hasta municipios de 40. Por lo tanto, no sé ahora calcular el número, pero calcule 1.000 listas electorales con cada uno en la lista. Pero vaya, muchos menos candidatos que otros partidos como el PP o el PSOE, que se presentan en todas las listas en cualquier sitio. ¿Por qué afiliados totales? ¿Cuántos ha dicho que tienen ustedes? 22.000 afiliados y 100.000 simpatizantes. 22.000 pagando una cuota y 100.000 simpatizantes en nuestra base de datos. Porque a bote pronto no salía como que tenían ustedes unos 20.000 candidatos para 22.000 afiliados, que dices, bueno, esto es un negocio asegurado. Es decir, ustedes son una empresa de contratación. Es afiliarse a Ciudadanos y casi, casi tener garantías de que uno va a encontrar su lugar en la política. Pero mire, vamos a hacer claro porque parece que hemos inventado ahora las listas electorales. Aquí hay muchos partidos en España que están presentando listas en Cataluña. Por ejemplo, el Partido Popular ha presentado listas fantasma, con gente que ni siquiera vive en Cataluña o que no tiene agrupaciones y nadie ha dicho nada. A mí me parece bien si quieren presentar listas o el Partido Socialista o en otros sitios. Nosotros no lo hemos querido hacer. Hemos presentado 90 listas en vez de 500. ¿Por qué? Porque pensamos que tienen que haber personas en esa agrupación. Pero en un ámbito municipal donde se presentan muchas veces la gente del pueblo, la gente que tiene conocimiento de un municipio, pues básicamente sí, la mayoría de militantes o simpatizantes de un partido en un pueblo de 5.000 o 10.000 o 20.000 habitantes acaban concurriendo ayudando las listas. La mayoría no salen porque salen dos, tres o cinco concejales. Pero la ley electoral obliga a que la lista electoral sea completa. Digo porque a lo mejor mucha gente que nos escucha no conoce cómo funcionan las listas desde hace 35 años en España, pero esa es la realidad. Y nosotros pues hacemos como los demás, pero siendo más cautos porque presentamos menos listas y en menos sitios. ¿Qué va a ocurrir con Chávez? ¿Va a pedir también que firme su renunciante notario? ¿Va a buscar un traje a medida para facilitar la investidura de Susana Díaz? Lo digo porque ayer en el país dijo que el acuerdo de investidura estaba cercano. Bueno, estaba cercano porque estamos sentados en la mesa con el PSOE. Había un pacto anticorrupción encima de la mesa que habíamos impulsado nosotros y que Susana Díaz acogió en su discurso en vestidura. Estaba aceptando el PSOE listas abiertas para la ley electoral andaluza que propone Ciudadanos. Una bajada del IRPF en el tramo autonómico a la clase media y trabajadora. Estábamos cerca, pero en el momento que pronunciamos al impronunciable o al innombrable se levantaron de la mesa y se fueron. Es decir, en el momento que quisimos poner encima la mesa que el pacto anticorrupción afectaba también a los expresidentes de la Junta, el PSOE se levantó de la mesa y dijo que no era posible y que no lo firmaríamos. A mí lo que me sorprende es que el pacto anticorrupción sea para todos los mortales menos para el señor Chávez. Y si decimos en ese pacto y el PSOE se compromete a que los imputados por corrupción política no estén aforados y dejen su escaño, pues no entiendo por qué en el caso de Chávez tiene que seguir aforado en el Supremo y tiene que seguir sentado en el escaño. Yo creo que lo entienden todos los españoles menos el Partido Socialista o una parte del Partido Socialista. La sensación que tuvieron muchos y por lo menos la tuvieron en el Partido Socialista es que cuando estaba prácticamente cerrado el acuerdo con su diputado en Andalucía, bueno, pues usted dijo y ahora dos huevos duros. Es decir, y ahora quiero la cabeza de Chávez en bandeja de plata, firmada. No, dos huevos duros no. Dos expresidentes que dejan su cargo. Es decir, en lo que no puede ser, Susana, es que firmemos un acuerdo contra la corrupción por primera vez en España en 20 años o 30 años, que eso es muy potente y que eso es algo que yo le agradezco al PSOE que asuma nuestra propuesta y que le incorpore en su discurso y cuando pasamos de las palabras a los hechos y hay que concretar eso por escrito, resulta que hay excepciones privilegiadas a ese pacto y eso no lo va a entender ningún español. Si ese pacto, que es un pacto muy serio, que yo quiero que se firme y seguimos sentados en la mesa para que el PSOE vuelva a la mesa, si ellos se atreven a firmar eso, vamos a dar un paso de gigante porque en España dos partidos principales, y ojalá el PP lo firme en un futuro y podemos, vamos a conseguir que no haya ningún imputado por corrupción política en ninguna lista. Vamos a conseguir que hayan listas abiertas en la ley electoral española, si puede ser, y también en las autonómicas. Entonces, estamos dando pasos de gigante, eso es el cambio político. Si ahí los que no tienen todavía credibilidad, a mi juicio, como el PSOE o el PP, a la primera de cambio se desmarcan para no enfrentarse a su pasado o a sus exdirigentes, pues tenemos un problema. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que convencer al PSOE de que suelte el astre, que suelte con su pasado y que se sume a la regeneración democrática que muchos de sus votantes también piden. ¿Y cree que les podrá convencer antes de la votación del próximo jueves? Lo digo porque Susana Díaz ayer decía que ustedes estaban instalados en el postureo, que considera explicable que su elección se retrase por cálculos postelectorales. Pues mire, justo a lo contrario, Ciudadanos está aquí hablando y si mañana Susana Díaz dice que efectivamente Chávez también dejará al escaño y que no será forado, nos sentamos en la mesa, firmamos el pacto anticorrupción y si los demás flecos se solucionan, adelante nuestra abstención. Pero claro, yo quiero dejar claro una cosa. Primero, Ciudadanos está en la mesa, el PP ni está ni se le espera, está desaparecido no haciéndose cargo de la investidura en Andalucía. El Podemos se ha levantado de la mesa y tampoco está. Ciudadanos está cumpliendo. Si fuera postureo lo nuestro, estaríamos en el no y criticando o no diciendo nada y estamos en la mesa negociando para intentar llegar a un acuerdo. Y segundo, no queremos elecciones anticipadas porque tampoco las quisimos con lo que convocó Susana Díaz. Aquí Susana Díaz tomó una decisión equivocada, convocar elecciones anticipadas y ahora la amenaza es otras nuevas elecciones anticipadas que nadie quiere. Y finalmente, una reflexión, si algún partido egoístamente pudiera tener interés en elecciones anticipadas somos nosotros por las encuestas, pero no las queremos porque preferimos la estabilidad de nuestro país a ir convocando elecciones cada tres meses. Así que creo que somos los únicos que estamos actuando con coherencia a lo que hemos defendido en campaña y a lo que estamos haciendo ahora. Del 0 al 10, señor Rivera, ¿qué posibilidades hay de que lleguen ustedes a un acuerdo antes del jueves? Ahora mismo. Pues mira, yo le diría que con los papeles encima de la mesa de las propuestas que le hablaba de IRPF, ley electoral y más demás y el tema del pacto de anticorrupción, estamos cerca. No sé si el 70, el 80, el 50 o el 70, pero hay un problema, que todo depende de que Susana Diez corte con el pasado del PSOE de los ERE, corte con sus expresidentes y sea capaz de decir que este pacto de anticorrupción es para todos y no con excepciones. Si eso pasa, estamos cerca. Si eso no pasa, estamos muy lejos. Señor Rivera, no sé si felicitarle por el CIS, por ese aumento de 10 puntos o darle el pésame por el castigo de Nicler, de su referente liberal en Gran Bretaña, que ha tenido que incluso dimitir después del batacazo electoral. Bueno, pues lógicamente que yo sepa, no nos hemos presentado todavía en Reino Unido, pero... Bueno, pero son compañeros de grupo. Y usted siempre lo ponía como ejemplo, ¿eh? Cuando le preguntábamos dónde estaba usted, si la derecha o la izquierda nos decía, el ICLEC, ¿eh? El liberal es mi referente. Ideológicamente sí, mire, y en Escocia los nacionalistas han sacado un gran resultado y Ciudadanos está consiguiendo que las encuestas digan también que estamos a tres puntos de ganarle a Ciudad las elecciones en Cataluña, así que hay otros motivos para estar satisfecho de esas encuestas, ¿no? Pero dicho eso, nosotros hemos defendido siempre precisamente dos cosas. Una, por estrategia de país creemos que quien tenga que gobernar España lo haga con un gobierno monocolor y con independientes como mucho para poder poner rumbo de un proyecto, y segundo, estratégicamente partido, me habrá usted escuchado decirlo aquí en su programa, yo creo que es un error participar de gobiernos en los que tú no decides nada, el ejemplo es ICLEC, es decir, cuando tú estás dentro de un gobierno donde quien manda es otro, el presidente o el primer ministro es otro, y ya vimos los tripartitos en Cataluña cómo acabaron, pues yo creo que eso es un mal ejemplo. Algunos preguntan hoy si Ciudadanos va a entrar en gobiernos si no ganamos las elecciones, mi respuesta siempre es no, entraremos en un gobierno si ganamos las elecciones o si presidimos ese gobierno, porque uno no puede tomar decisiones en gobiernos en los que ni preside o no tiene la alcaldía o no tiene la presidencia de la autonomía. Por eso nosotros vamos a estar haciendo oposición si no ganamos las elecciones o si no presidimos un gobierno, primero porque creo que es estable para el país y segundo porque estratégicamente para un partido como nosotros preferimos, si gobernamos, tener las riendas del gobierno que no estar, lógicamente, de invitados de piedra, como le ha pasado a Niclec. Bueno, decíamos que Ciudadanos sube 10 puntos, que Podemos ha reducido sus expectativas en 7 puntos, por lo tanto ustedes están a 3 puntos, y ayer le preguntábamos a Pablo Iglesias si consideraba que Ciudadanos había roto la transversalidad de Podemos, si había habido indignados que habían pasado de Podemos a Ciudadanos, y no le gustó mucho el comentario, de hecho se refirió a usted en estos términos. Escúchenle. En el caso de Ciudadanos creo que su programa le sitúa donde les corresponde, que es muy cerca del Partido Popular, un programa en el que se plantea el contrato único, que es una manera de institucionalizar la precariedad, o que plantea que hay que subir el IVA del PAN o de las sillas de ruedas, creo que es un programa que le encanta al Partido Popular, de hecho Esperanza Aguirre ha dicho que le encantaría llevar en sus listas Albert Rivera. Creo que está bien que haya opciones políticas distintas dentro de la derecha, pero creo que eso no es cambio, eso es en el mejor de los casos cambio de caras, recambio. Albert Rivera militó en el Partido Popular, su candidata en Barcelona militó en el Partido Popular, en las elecciones europeas de 2009 hicieron una coalición electoral con una fuerza de extrema derecha, con libertas, y yo creo que no tienen que avergonzarse de eso, nosotros estamos donde estamos, estamos con la gente, los que estén con el IBEX 35 no tienen por qué avergonzarse de estar ahí. Artillería pesada, ya lo ve usted. Bueno, más bien ligera, me parece, bueno, los nervios de Pablo Iglesias creo que afloran conforme vemos las encuestas, Podemos era un estado de ánimo muy legítimo de mucha gente que pensaba que un partido como Podemos podía encabezar el cabreo, la indignación y así fue, pero yo creo que estamos en el momento ya no de la indignación, sino de ahora que hacemos, es decir, un proyecto para España, no solo un cabreo como Podemos, y yo creo que en ese sentido mucha gente está viendo que Ciudadano es un proyecto sensato, con proyecto económico, social, con valores civiles, con unas propuestas de regeneración democrática, y está optando por una propuesta sensata, y yo creo que Podemos, básicamente, efectivamente, lo que le pasa es que quiere a veces a lo mejor abarcar muchas cosas, y un día hay que hacer una pensión para todo el mundo gratuita, o una jubilación a 60 años, y al día siguiente lo contrario, y por tanto yo creo que cuando das bandazos la gente no sabe al final lo que defiende Podemos, y parece que está más pendiente de las encuestas que del programa electoral, yo creo que es mejor defender un programa, un proyecto, una idea, si te votan bien, si no te votan tan bien, y creo, sinceramente, humildemente, que la gente está confiando en Ciudadanos, porque ven por lo menos que hay un proyecto a largo plazo para el país, y no tanto en el y tú más, yo creo que la lógica esta de señalar a los demás, o meterle en el ojo, o hacer esta vieja política, para eso no hace falta que vengamos los nuevos, para eso ya está en el PP y el PSOE, así que yo no voy a entrar a ese juego de Pablo Iglesias, simplemente, bueno, entiendo el nerviosismo viendo las encuestas, desplomándose siete puntos en tres meses, y sobre todo con algunos conflictos internos, así que lo mejor es que propongamos cosas. Que lo de Podemos es casi un calentón, la fiebre, y que parece que esa fiebre se ha ido, no sé si reduciendo, pero por lo menos transformando en los últimos meses, lo que pasa es que los ataques a usted hoy llegan de todas partes, de todos los partidos, y me atrevería a decir que de muchos articulistas de todos los medios, de verdad que hoy me ha llamado la atención, o sea que es evidente que de aquí a las elecciones usted va a ser objeto blanco de una campaña, bueno, pues muy contundente por parte de todo el mundo. Bueno, pues oye, cuando uno está en el puesto de salida para ganar unas elecciones o en un empate técnico como el que haya cuatro partidos, uno no puede jugar la Champions y esperar que no hayan entradas, o que no hayan juego duro, y por tanto asumimos el reto, Ciudadanos no es nuevo novato, nosotros llevamos ocho años en Cataluña defendiendo valores constitucionales y estamos demostrando que podemos ganar las elecciones hasta CIU, así que nosotros somos resistentes, tenemos tranquilidad, somos gente serena, y sobre todo tenemos ideas y propuestas, quien quiera criticarnos, creo que es legítimo que lo haga, pero sobre todo este país espera propuestas, espera soluciones, y quien se dedique solo a criticar a los demás, creo que las encuestas están demostrando que no funciona, y en cambio los que estamos proponiendo y cabalgando hacia una nueva etapa política y que queremos liderarla y encabezarla, la gente lo está premiando, a lo mejor es que la gente y los ciudadanos quieren un proyecto que les ilusione y les esperanza y no estar todo el día en el Itumás. Enseguida hablaremos de una de estas propuestas y también daré pie a los contratulios para que le pregunten, pero quería preguntarle por el debate, porque Pablo Iglesias no quería saber nada del debate que usted dice que sí aceptaba, pero ayer nos dijo que estaba dispuesto, eso sí, poniendo en las condiciones. Si lo va a decir Albert Rivera en un futuro debate, ¿no? Porque ha dicho que sí, que está dispuesto, lo que pasa es que primero querría debatir con Rajoy y con Pedro Sánchez. Creo que eso sería lo lógico y lo razonable, pero si eso no es posible, pues nosotros encantados de debatir con todo el mundo. ¿Será antes de las elecciones municipales y autonómicas? A mí no me importaría que fuera antes, y haré una propuesta. ¿La propuesta en cuanto a día y lugar la hará usted? Sí. Eso no le acabó de gustar a Rivera, dice, no estamos en el viejo oeste, no sé por qué... En el viejo oeste no, pero cualquiera que... Tenemos que aceptar las condiciones que marque aquí Pablo Iglesias. Cualquiera que haya leído Don Quijote, que es muy español, sabe que las reglas del andante caballería indican que el caballero retado, y en este caso ese soy yo, tiene el derecho de hacer la propuesta del día y el lugar. Yo sé que después habrá que ajustar agendas, pero creo que debe ser así. ¿Cuándo se la hará? Pues en los próximos días. Bueno, pues vaya preparando esa agenda, señor Rivera. ¿Qué responde usted? No, yo creo, ayer hicimos una propuesta que me parece sinceramente sensata, porque ya se ha hecho así otras veces. Nosotros creemos, primero, que no tiene que haber nadie excluido, sino que se autoexcluya, es decir, hay que abrir el debate porque hay gente que también vota al PP y gente que también vota al PSOE y quiere conocer a los cuatro partidos que pueden gobernar España y por tanto me parece legítimo invitarles. Otra cosa es que venga Rajoy y que venga Pedro Sánchez. Y dos, me parece que hay, por lo menos a mí me consta... Pongamos que del Partido Popular a priori dice que no, porque me considero que ustedes no tienen representación parlamentaria como para estar en un debate cuatro, es decir, que están pidiendo un debate en función de las expectativas electorales del CIS, pero no tienen representación que avale ese debate. Bueno, a Rajoy no le gustan ni los debates, ni las entrevistas, ni las ruedas de prensa, o sea, no es ninguna sorpresa. Pero en todo caso yo creo que sería bueno para España y para la democracia española dar un paso también en el ámbito de la comunicación política, de los medios de comunicación y un debate a cuatro. ¿Qué miedo hay en debatir si quieres gobernar tu país? Por tanto a mí me parece que eso es legítimo. ¿Que no quiere venir Rajoy, que no quiere venir Pedro Sánchez o que quiere venir Pedro Sánchez y no viene Rajoy? Pues lo haremos a tres, a dos, como decía Pablo, en eso estoy de acuerdo. Y segundo, yo tengo encima de la mesa hasta seis peticiones de diferentes medios de comunicación para hacer ese debate. A mí me parecería poco respetuoso hacerlo en un medio y cerrarle la posibilidad a todos los demás medios. Por tanto, hemos hecho una propuesta a la Academia de Televisión por escrito para que ese debate pueda emitirse en todas las cadenas que lo deseen y que se organice de una manera razonable como se ha hecho históricamente en este país. Así que abiertos al debate a todos, que todos los medios lo puedan emitir si quieren y por supuesto me alegro que Pablo Iglesias haya cambiado opinión y ahora sí que quiere debatir porque creo que debatir es bueno y es sano para un país que pide cambio como España en este momento. Bueno, pues vamos con su propuesta. No nos ha quedado muy claro si quiere jubilar a 340 diputados mayores de 35 años. Le escuchamos. Albert Rivera comienza semana en Madrid en un desayuno aquí en el Hotel Palas para presentar a sus candidatos a la comunidad madrileña. Ignacio Aguado y Begoña Villacís. Lo hacen una mañana en la que las encuestas dan como ganador al Partido Popular en la capital, pero a Ciudadanos como el guardián de la llave para la gobernabilidad. Y eso significa pactar. Rivera ya ha dicho que está dispuesto a hablar con todo el mundo, pero no a cualquier precio. La pregunta de con quién pactarás es del siglo XX. La del siglo XXI es para qué pactarás. Albert Rivera pone en valor la juventud de sus candidatos y su inexperiencia política, lo que les permite mirar de frente y sin lastres. Yo creo que la regeneración democrática y política de este país pasa por gente que haya nacido en democracia, por gente que no tenga mochilas, por gente que no tenga dinero en Suiza. ¿Qué tal llevas la campaña? Una campaña de éxitos, ¿no? Bueno, muy contento. La verdad que la gente desborda ilusión. Además, las encuestas no pueden ir mejor. Hoy volvían a decir que en Madrid bromeaba con Begoña. ¿Dónde tienes la llave guardada? Parece que también tenéis la llave de la gobernabilidad de Madrid y de otros muchos municipios. Bueno, yo digo que cuidado con las llaves, que al final es el timón lo que hay que coger. Decía lo de las llaves porque en Andalucía ya hemos visto que no andáis con... Bueno, estamos demostrando dos cosas. Una, que nos sentamos a hablar y a dialogar sin complejos, con el PSOE, si toca con el PP, si toca con Podemos o ellos con nosotros, pero que somos exigentes. ¿Por qué estamos encallados en Andalucía? Hablando, claro, porque Susana Díaz quiere soltar lastre o pasar página de los ERE, pero sigue teniendo a imputados sentados en los escaños y el pacto anticorrupción no puede ser papel mojado. Bueno, Begoña, teníamos muchas ganas de verte, de verte ya, bueno, en otras lides, ¿no? De reencontrarnos, de reencontrarnos. Albert destacaba en vosotros, en los candidatos, la juventud y la inexperiencia política. Lo da como valor. Sí. De hecho, a mí cuando me dicen inexperiencia política, yo, es que me falta deformación política. Begoña Villacís, candidata al Ayuntamiento de Madrid, no se moja sobre con quién trabajaría mejor, con Aguirre, Carmena o Carmona. No habrá que esperar mucho la respuesta a todo el día 24. Bueno, a ver, porque está Raúl muy indignado con eso de que tienes que haber naciones 78, ¿eh? No, yo estoy fuera ya, yo estoy fuera de órbita. Señor Rivera, ¿qué quieres que todos los políticos sean como el pequeño Nicolás? ¿Acaso es que los jóvenes tienen razón, son una clase, son una idea? Los viejos no pueden ser demócratas. Esa es la primera y la segunda... Espera, deja que te conteste y enseguida vas con la segunda. ¿Quieren los políticos como el pequeño Nicolás todo eso? No, bueno, yo creo que menos me ha expuesto el corte porque los titulares a veces... Estaba yo asustado con lo que había dicho y digo, a ver qué he dicho. No, no, la realidad es lo que digo ahí, que creo que para encabezar un cambio en España, en el cambio de gobierno de España o en algunas alcaldías, es bueno que haya gente que ha nacido en democracia como una expresión, es decir, que tiene 40, 45, 35 años y que en definitiva no tiene mochilas del pasado. Me estaba refiriendo lógicamente a Begoña Villacís, que ahí la habéis visto, y lógicamente frente a Esperanza Aguirre o Rajoy en el gobierno. Creo, sinceramente, ahora al margen de la frase, que es bueno y es sano, como pasó con Adolfo Suárez, como pasó con Felipe González, como pasó con Zapatero, personas con 40, 42, 44 años que, bueno, tienen una pequeña experiencia política, una experiencia política, pero sobre todo no han estado gobernando y es una oportunidad para que gente joven y preparada gobierne el país. No estoy, lógicamente, haciendo ninguna propuesta. Es un comentario respecto a mi candidata en Madrid, nuestra candidata, Begoña Villacís, que creo que es una persona con 38 años preparada suficientemente y con experiencia laboral como para ser alcaldesa. Por tanto, vaya nada más lejos de mi voluntad excluir a nadie de eso, pero bueno, en todo caso, el debate abierto de que la gente que ha nacido en democracia, o hemos nacido en democracia, empecemos también, como en muchas empresas, a ocupar lugares importantes para el futuro del país, me parece que es algo, bueno, que está pasando de hecho y que va a pasar. Bueno, es que los puretas también votan, les recuerdo, pero en cualquier caso, ¿por qué insisten lo mismo los del Partido Popular que los de Podemos en que ustedes son el partido del IBEX? Incluso algunos políticos dicen que están sufragados por el IBEX. ¿Puede desmentirnos esto? Pues mire, hoy ha sido una entrevista en la vanguardia de nuestro jefe de campaña y yo voy a repetir la frase de Juan Manuel Villegas. Les dice, si realmente el IBEX está detrás nuestro, está muy escondido y en nuestra cuenta de donaciones no está, porque me parece una broma que un partido nació en la sociedad civil, que un partido hormiguita como nosotros, que hemos sido mucho más austeros que los demás, que hemos hecho las cosas bien hechas, que hemos cuadrado las cuentas, ahora resulta que los que llevan apoyando a muchos lobbies y a muchos sectores durante muchos años, ahora aparezca el Partido Popular a decir que otros partidos son del IBEX. Bueno, me parece una broma, pero bueno, en todo caso, yo ayer estuve en Tarragón, ayer estuve de Murcia, lo que hay básicamente es ilusión y muchas ganas de cambio. Y estos señores no entienden que la ilusión no se compra con dinero y no se compra con carteles, sino que eso es un valor y la credibilidad tampoco. Así que yo creo que lo que está pasando es que algunos no se enteran y no atienden a eso. Ahora me sorprende, es verdad lo que dices, que Podemos y el PP estén los dos igual de nerviosos con nosotros. A lo mejor es que estamos haciendo algo bien. Señor Rivera, yo le voy a preguntar sobre otra propuesta que a mí me ha sorprendido y mucho, que es la de limitar las personas que pueden vivir en las casas. Lo que ustedes dicen es no más de dos personas por habitación. Yo les pregunto por qué y sobre todo, que es lo que más me preocupa a mí, me llama la atención, que pasa con una familia que no tenga muchos recursos y que los hermanos pues durman cuatro en una habitación. Bueno, esa propuesta no es exactamente así. Esa propuesta lo que habla es de los pisos que se habían llamado camas calientes o pisos en los que en muchas situaciones, en muchos barrios, algunas leyes, ya lo han hecho en algunos barrios, en algunas ciudades de España, regulaban que no se sobreocupara una vivienda y por tanto no tiene nada que ver con eso. Efectivamente, nosotros no vamos a entrar a juzgar cuántas personas viven, lo que sí es evidente que a veces hay parámetros que detectan pisos que están subarriendados ilegalmente o que tienen un exceso. ¿Cómo lo van a limitar? ¿Cómo lo limitan? ¿Cómo distinguen una situación de otra? Escúchame, que hay ya muchas ciudades gobernadas por el PP, por el PSOE, por Convergencia, que ya lo han hecho. Entonces no estamos diciendo nada que no se haya hecho ya en España. Estamos diciendo que hay ciudades de España donde en algunos lugares, en algunas zonas, algunas viviendas se han sobreocupado por encima incluso de lo que la cédula de habitabilidad permite. Por tanto, estamos hablando en definitiva de eso. Ya sé que se trata de buscar algunos titulares, pero yo creo sinceramente que es algo que ya está propuesto por otros partidos, que ya se está aplicando en muchas ciudades y en eso les reconozco que no somos muy novedosos. Bueno, pues señor Rivera, muchísimas gracias. Suerte y al toro.